Hola, una de las cosas que más me sorprendió la primera vez que fui a Israel es que su cocina tiene muchísimas procedencias, pero es fundamentalmente árabe. Los falafel que probé en Jerusalén o Tel Aviv estaban riquísimos y en el mercado de Ako probé unos que todavía recuerdo como si fuera ahora. Entre las cosas que me traje está este libro de recetas israelíes y no podía faltar el falafel y me voy a animar con una versión. Como veis tenemos los garbanzos en remojo, yo los he dejado 24 horas y los vamos a escurrir bien. Después los ponemos en el vaso de la batidora y añadimos una cebolla pequeña picada. Si lo queréis picante una guindilla fresca picada y si no prescindís. Cuatro dientes de ajo y vamos a darle una primera batida. No nos interesa tener un puré, sino que sean trocitos pequeños, pero trocitos. De esta manera nos quedará mucho más crujiente. Después añadimos un ramillete de perejil, otro de cilantro fresco, una buena cucharada de sésamo, un par de cucharadas de harina y he molido una cucharadita de pimienta negra, otra de comino y otra de cilantro en semilla, además de un buen pellizco de sal y lo añadimos. Voy a remover un poco para que se mezcle bien, igual las hierbas hubiera estado mejor añadirlas bien picadas y lo volvemos a batir. Ya os digo que no queremos puré, así que no os paséis. Lo removemos bien y ahora lo vamos a poner en un bol y lo vamos a meter en la nevera una horita. Mientras, mezclamos la cucharada de levadura con un poquito de agua. Pasada la hora, retiramos la mezcla y la removemos bien con la levadura. Y ya podemos formar las bolas de falacel. Esto me ha costado bastante, tiene que estar muy escurrido. Tenéis que presionar bien, porque si no luego se romperá. Una vez hechas las bolas, tenemos aceite bastante caliente. Se trata de que cuando metáis el falacel, el aceite esté muy caliente y luego lo bajéis a fuego medio, porque tarda bastante y no lo tendréis quemado por fuera y crudo por dentro. Así que tiene que estar unos cuatro o cinco minutos. Después retiramos, escurrimos y lo podemos servir con un poquito de tajín y una salsa de yogur o con el famoso pan de pita. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.